No quedaba desde hace mucho que hacer ahí. Hay que volver a casa. De lo profundo del Keter, algo que mide como 14 billonesimas partes de un metro, aparece con una proclama que dice, ¡Game over! Enseguida, desde el shock, en las conciencias de todos, la realidad empieza a mutar. Gobiernos, iglesias, comunicadores, todos acuden prestos a ayudarnos sin respiro. Cuanto más rápido estemos desesperados de miedo, más pronto vendrá la salvación. Dicen, porque nos encerraremos solos y sentiremos en las entrañas esa incertidumbre que nos habían anestesiado. Y sentiremos una angustia enorme. Y de pronto, algunos de ellos querrán aparecer con la salvación inverosímil que tenían preparada de antemano. Una salvación al modo del mundo viejo. El encierro no nos permitió ganarnos el sustento. Ellos vendrán con dinero inventado, carente de toda legitimidad, y nos lo prestarán a largo plazo para someternos aún un poco más. En nombre de la salud y la seguridad, volverán a proponer que renunciemos a nuestra libertad y privacidad voluntariamente para que puedan cuidarnos con benevolencia infinita. No quedaba desde hace mucho qué hacer ahí. Hay que volver a casa. De lo profundo del keter, algo que mide como catorce millonésimas partes de un metro aparece con una proclama que dice Game Over. Hay un juego que terminó. Nunca hubo democracia en ningún lado. La seguridad del sustento nunca provino del patrón. Por muchos años, la ciencia y la tecnología avanzaron a pasos gigantes, mas la filosofía y la ética y la moral no las acompañaron. Con más conocimiento disponible que nunca, las mayorías se volvieron más y más ignorantes, vulnerables, dependientes, fetichistas. El poder se desdibujó. Corporaciones más fuertes que estados, con poder judicial propio y leyes arbitrarias, desfachatadas, conquistaron el centro de la economía, la cultura y últimamente la política. El hombre común se olvidó de sí mismo en un juego amoral de consumo superfluo y carrera a ninguna parte adobado por la enorme variedad de vanidades que inundó a la espiritualidad y a la cultura. Cierto es que no quedaba desde hace mucho que hacer ahí. Hay que volver a casa. De lo profundo del Keter, algo que mide como catorce billonesimas partes de un metro, aparece con una proclama que dice Game Over. Es ridículo. Rompe los ojos la verdad. De pronto, como en una ráfaga, emana la corona la idea de que cada quien se enfrente a sí mismo. Que cada quien se formule preguntas respecto del sentido de su vida, de la vida toda, de aquellas cosas a las que solía consagrar la mayoría de sus fuerzas hasta hace pocos días. Que te encuentres sola en casa y te des cuenta de cuántos cambios te propones hacer en la vida que tenías cuando con ayuda del Creador salgamos de esto porque ahora temiste a la enfermedad, al hambre, a la muerte y fue como descubrir súbitamente el valor de cada instante de vida. Hay el corona este que viene a reclamarnos que seamos buenos. Dejando de lado esa curiosidad por saber de quién o de qué se sirvió realmente el designio divino para ejecutar esta sentencia, creo que en este momento de crisis compartida por todos, la pregunta real en juego es ¿en quién me convierto en medio de todo este pavor y este revuelo? ¿me revelo en conexión de empatía hacia los demás, hacia mí mismo? ¿Pero digo amor? ¿Estrecho lazos? ¿Soy lo suficientemente humilde para quitarme del centro de la escena y conectarme con la realidad general? ¡Ay! Si solo somos muchos los que aprovechamos la oportunidad para revelar de nosotros mucho más bien que hasta ahora. Si somos lo suficientemente sabios ¿Para llenar de nuestra luz la oscuridad? Salimos de ahí, de los dominios del miedo. Estamos llegando de retorno a casa. Retorno En hebreo, teshuvah, que es también respuesta. La respuesta que se da en el retorno a casa, tras un periplo que incluyó pruebas de todo tipo y desafíos y distintas realidades y juegos de máscaras, todo para que recuperemos el mundo, siendo más sabios y anhelando comprender, para así ser socios cósmicos del orden y no del caos. Yo estoy eligiendo todo el tiempo. Les he contado ya. La corona, la sefirah de Keter, tiene en hebreo valor 620. Uno antes, debajo de él, con valor 619, es el lugar de la palabra briut, que solemos traducir por salud. Pero no, no hay en hebreo una palabra que traduzca la idea grecolatina de salud. Del verbo hebreo libró, que significa crear, hay briut, que es el índice de creabilidad, la idoneidad de cada quien para ser creado en su forma humana perfecta en cualquier instante dado. Briut, el paso previo a poder enmendar la acción del Keter o Corona, es la cantidad de impronta divina que se revela en aquello de que tu alma se viste, en lo que piensas y sientes, en lo que dices, en lo que haces. Ahí y en ningún otro lado está en realidad el verdadero remedio para cualquier enfermedad y cuanto más de una epidemia. Me aíslo físicamente. Así, frenamos la potencia negativa del encuentro con el otro y abro la oportunidad del encuentro con lo divino que hay en mí. Si al mismo tiempo pensamos bien, decimos bien, decimos bien y actuamos bien, si revisamos en Teyubá nuestras ideas, hábitos, miedos y actitudes y aprovechamos este tiempo de aislamiento para salir de él siendo mejores, más gratos para Hashem y para el mundo, entonces, yo no puedo prometerlo ni garantizártelo, mas mi Torah lo da por cierto. La divinidad que despiertas desde ti se revelará más y más y habrás estado prodigando salud y apostándote a un mundo mejor. Y eso es un buenísimo modo de entender qué podemos hacer para atraer a Geulá, redención completa, a un mundo capaz de recibirla. Home, sweet home, I'm coming back tras milenios de poesía y añoranza. Ven, comparte conmigo esta sensación maravillosa de humanidad que despierta y capaz. ¡Gracias! ¡Gracias!